¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Hoy me encuentro con la doctora Marta Palencia Ávila, quien es presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Hace muchísimas gracias, doctora, por recibirnos aquí. Platícanos, ¿qué es lo que estás ofreciendo tú ante esta contingencia que estamos viviendo? Bueno, antes que nada me gustaría comentar que tenemos 20 años trabajando en el estado, en los hospitales, al pie de las camas, acompañando al sufrimiento, al dolor humano, a los familiares, enfermos y al personal de salud. Actualmente no podemos asistir a los hospitales, así es de que organizamos una serie de servicios para seguir acompañando emocionalmente, que es lo que nosotros hacemos, esta es nuestra bata. Acompañamos emocionalmente los corazones en momentos difíciles. Así es de que estamos, a partir de esta semana, abriendo una línea de teléfono gratuita con 42 voluntarios tanatólogos que están esperando llamadas de las personas que quieran ser escuchadas, las personas que se sientan angustiadas en este momento y que quieran compartir todas sus emociones. Con mucho amor lo estamos abriendo esta semana. Iniciamos nuestra transmisión diaria en vivo por FEIS de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y todos los días a las ocho y media estamos pasando una serie de temas sobre la parte emocional, sobre cómo quitarnos la mochila de la vida, igual que estamos limpiando cajones y clóset, limpiarnos la mochila de la vida a través del perdón. Y este tipo de transmisiones en vivo son compartiendo nuestra metodología con mucho amor para todas las personas que quieran, que necesiten hacer este trabajo interior. Muchísimas gracias Martita. Por último, danos un mensaje para todas las personas que en este momento están viviendo temor, están viviendo soledad, tal vez, para que nos pongamos también en contacto contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Más que nada comentar desde la tanatología, para nosotros los duelos, las pérdidas, como esta que estamos viviendo, pérdidas múltiples, estamos perdiendo muchas cosas, son oportunidades de crecimiento. No son castigos, no son cuestiones que tenemos que sentarnos a llorar y a decir cómo es posible, sino la propuesta desde la tanatología es que le demos un significado, un sentido a este dolor. En nuestro caso, bueno, ayudar a limpiar la mochila es un sentido. Me detengo un poco para revisar mi vida, para poder estar, ahora que se abran las puertas y ventanas de la cuarentena, podemos salir como seres humanos reconstruidos con una visión diferente. Siempre, siempre, siempre las pérdidas de tu vida, de mi vida, son para que crezcamos. Y estamos en este momento en un crecimiento muy grande. Podemos tener dos opciones, sufrirlo o aprovechar. Aprovechar para revisar nuestra vida, aprovechar para pedirnos perdón, pedir perdón a los demás y para poder ver y apreciar la vida de otra manera, que es lo que siempre se hace en los duelos. Muchísimas gracias, doctora Marta, por recibirnos aquí y esperamos que muchos de nosotros se pongan en contacto con usted. Claro que sí, estamos para servir a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.